José Manuel Cruz Viadero, portavoz socialista en el área de obras, ha criticado que las obras de urbanización y construcción de aceras en el Paseo del Niño no van a comenzar este otoño, tal como anunció a Bombo y Platillo el Partido Popular hace unos meses, a pesar de ser una de las calles más peligrosas de la ciudad por carecer de aceras. El Edil Socialista ha recordado que en la pasada legislatura su partido redactó este proyecto, aprobado en pleno municipal en el año 2010, señalando que en la actualidad prácticamente están gestionados todos los terrenos para poder ejecutar el proyecto quedando únicamente pendiente la expropiación de un propietario de los barrios afectados. Otra preocupación que tienen los socialistas proviene de las dudas de que el Gobierno de Cantabria tenga consignada la cuantía económica para ejecutar este proyecto de urbanización y construcción de aceras en el Paseo del Niño, tal como se ha comprometido. Cruz Viadero ha denunciado que no existe partida nominativa para este proyecto en los presupuestos de Cantabria de 2013, por lo que van a pedir que les den garantías de que esta partida económica existe.